A todos ustedes, a Wilfrido Penco, el doctor Penco es el vicepresidente del Consejo Electoral de Uruguay que actualmente tiene la presidencia pro-tempore de UNASUR, como ustedes bien lo saben. De la misma manera nos acompaña Juan Pablo Pozo, que es la máxima autoridad electoral aquí en Ecuador. El doctor Guerrero, que es la persona que está manejando la unidad de apoyo electoral. Hemos querido hacer este conversatorio con ustedes para comentarles a ustedes y a través de ustedes a la opinión suramericana en qué consisten las misiones de acompañamiento electoral de UNASUR, cuál ha sido la experiencia que hemos tenido en relación con ellas, cómo se conforman las misiones, quiénes las dirigen, cuál es el nivel de especialización de sus integrantes, ahora que se está precisamente trabajando en la conformación de la misión de acompañamiento electoral de UNASUR que iría a las elecciones de Venezuela, nos ha parecido que sería muy interesante contarles a ustedes cómo se conforman estas misiones, cuál ha sido la experiencia y, por supuesto, absorber todas las dudas que puedan existir. Yo empezaría señalando que nosotros participamos con otros observadores, otras misiones de observación electoral en muchas otras elecciones y en otros países. La decisión de quiénes son las organizaciones que se invitan es una decisión totalmente autónoma de los organismos electorales de cada país. Hemos compartido misiones electorales con otros organismos, con la OVEA, con la Unión Europea, no tenemos ninguna dificultad en hacerlo, pero no es nuestra responsabilidad, ni depende de nosotros el hacerlo, sino es el resultado de una decisión totalmente autónoma de los respectivos organismos electorales. Estas misiones se vienen desarrollando desde el año 2011, existe ya un reglamento para estas misiones y qué mejor persona que no lleva la presidencia del Consejo Electoral de Sudamérica, que es el Consejo Electoral de Sudamericano, que hoy día está en cabeza, su presidencia, repito, en poder de Uruguay, para que haga todas estas aclaraciones. Solamente me resta decir que este Consejo Electoral está integrado por todos los organismos electorales de la región, son organismos independientes del poder ejecutivo, son autónomos y cada uno tiene una manera y una forma de elegirse que preserva, garantiza y mantiene esa autonomía. Eso es lo que le da solvencia moral a estas misiones y le da las características de seriedades, de transparencia que nosotros queremos compartir con usted esta tarde. Muchas gracias, Presidente Samper, por su introducción, su presentación. Quiero empezar señalando justamente algo que usted acaba de establecer y es que el Consejo Electoral de Urasur está conformado por las autoridades de los organismos electorales de los Estados miembros de la Unión. Y el Consejo Electoral tal vez haya sido uno de los últimos en constituirse porque justamente estudiamos y analizamos las autoridades electorales muy detenidamente la necesidad de un equilibrio que respete la independencia o la autonomía que en cada uno de nuestros países los organismos electorales tienen respecto de otros poderes de gobierno. Finalmente, logramos a través de un estatuto conformar este Consejo. Antes de su conformación ya habíamos ejercido o practicado uno de los trabajos más notorios del Consejo que es la Constitución de Misiones Electorales y estas misiones han venido siendo reafirmadas a través del establecimiento de documentos y metodologías que las acreditan como misiones electorales con gran proyección sobre el continente. En ese sentido, quiero decir que el Estatuto del Consejo Electoral de UNASUR, el documento titulado Criterios y Normativas y el Reglamento de Elecciones son los documentos fundamentales sobre los cuales se establece la composición y la metodología que se lleva adelante por parte de estas misiones electorales. Estas misiones electorales están encabezadas por un representante especial designado por los cancilleres de la Unión y por un coordinador general electoral que debe ser una autoridad electoral de alguno de los organismos electorales que conforman la Unasur. El coordinador general y representante especial tienen cometidos que están claramente determinados en estos documentos a que he hecho referencia. Y en conjunto y con el apoyo de delegados de cada uno de los organismos electorales y en particular altos funcionarios técnicos especializados en distintos aspectos de la materia electoral desarrollan un trabajo en el país que ha solicitado la misión no solamente en vísperas del acto electoral propiamente dicho sino procurando seguir el cronograma electoral que se ha determinado para esa elección. En ese sentido podemos hablar en cierto modo de un trabajo a largo plazo en la medida en que grupos de avanzada, técnicos especializados en fechas concretas específicas que siguen ese cronograma electoral se constituyen en el país sede de la misión a efectos de participar en auditorías técnicas en la materia de que se trate. En ese sentido quiero destacar no solo las auditorías de carácter tecnológico que sin duda alguna en la medida en que las tecnologías se han incorporado a los procesos electorales asumen cada vez mayor importancia pero especialistas además en cada organismo electoral en materia por ejemplo de padrón electoral, de censo electoral en materia de logística electoral, en materia de capacitación de miembros de mesa en materia de determinación de circunscripciones especialistas, funcionarios especializados en esos temas conforman estos grupos de avanzada y elaboran informes que servirán para el trabajo del coordinador general y del representante especial en cada uno de los informes que la misión debe brindar un informe previo al acto electoral donde se explique el desarrollo de la misión un informe que suponga un reporte durante la jornada electoral propiamente dicha un informe preliminar de carácter preliminar que se realiza después de realizado el acto electoral y un informe final que recoge todos los trabajos realizados por el conjunto de la misión naturalmente que la misión está integrada numéricamente en función de la naturaleza de la elección y de los acuerdos que UNASUR suscribe con el país que sirve de sede a la misión no obstante ello en todos los casos la experiencia que hemos tenido muestra claramente que UNASUR ha hecho amplios despliegues a nivel nacional de manera tal de contar con información no solo sobre estos aspectos técnicos a los que he hecho referencia sino una visión de conjunto del desarrollo electoral a nivel nacional en el país de que se trate finalmente porque esto por supuesto es un resumen muy apretado y en todo caso como decía el doctor Samper estamos abiertos a contestar preguntas o a conversar sobre este tema finalmente quiero señalar que una característica fundamental de esta misión es la integración por parte de autoridades y funcionarios técnicos especializados en la materia electoral es decir quienes tienen la experiencia de administrar elecciones en cada uno de los países de los estados miembros de UNASUR esos mismos técnicos esos mismos funcionarios esas mismas autoridades convierten en miembros en delegados de la misión electoral de manera tal de que permite esa experiencia acumulada profundizar en todos y cada uno de los temas que hacen a cualquier proceso electoral tanto en la etapa previa lo que llamamos los actos preparatorios de una elección como en la elección propiamente dicha y posteriormente en esa etapa tan importante como es la de los escrutinios y la transmisión de resultados hasta llegar a la instancia de proclamación de resultados y en el caso de órganos pluripersonales de adjudicación de cargos todo el proceso lo seguimos la mayor parte del in situ es decir directamente involucrados con cada una de las instancias del proceso y finalmente ofrecemos al organismo electoral un informe final completo con todas esas instancias que a su vez se entrega a la Secretaría General de UNASUR para conocimiento de todos los gobiernos de los estados miembros de la Unión de esta manera entonces completamos la labor diseñada en cada caso en la que también por supuesto se incluye un estudio pormenorizado de la situación institucional del país de la normativa que rige ese proceso electoral por parte de especialistas en materia jurídica en materia legal que también secretarios letrados asesores letrados forman parte de la misión de manera tal de que de esta manera he querido dar un panorama sintético del trabajo que hemos venido realizando y que hemos venido perfeccionando con el beneplácito de no solo de las autoridades que se integran a estas misiones sino también de los órganos receptores órganos receptores en cada país porque ya hemos estado como se ha dicho en más de 11 misiones electorales hemos prácticamente abarcado la mayoría de los países de los estados miembros de UNASUR y en cada caso hemos recibido por parte del país receptor una respuesta favorable respecto de los informes de los aportes y de las recomendaciones que formulamos acabo de llegar de Santa Cruz de la Sierra donde entregué el informe correspondiente a la última elección departamental regional y municipal que tuvo lugar en marzo de este año en ese país acabamos de hacer la entrega a la presidenta del tribunal electoral de Bolivia del informe correspondiente estuvimos analizándolo en conjunto y Bolivia ya ha tomado nota para poner en práctica varias de las recomendaciones que hemos formulado en esa instancia como organismos electorales han tomado nota también e incluso han aplicado recomendaciones que hacemos durante el propio proceso electoral antes de llegar a la elección propiamente dicha por eso ese trabajo de largo plazo al que hacía referencia tiene la utilidad de poder colaborar de poder contribuir en la mejora técnica fundamentalmente e institucional de los procesos electorales mediante recomendaciones que como en el caso de Ecuador puso en práctica esas recomendaciones antes de llegar al día de la elección creo que esto es de una gran utilidad para los procesos electorales de sí mismos y la democracia del conjunto del continente en ese sentido quienes trabajamos en nuestros países por la democracia somos los mismos que nos volcamos a este trabajo de cooperación entre instituciones para ser más sólida y más firme la democracia en el subcontinente tal como lo establecen los principios constitutivos de la Unión de Naciones Suramericanas muchas gracias doctor San Pedro el resumen que abarca todas lo que significan las misiones del Consejo Electoral de UNASUR yo solamente quisiera resaltar que los informes técnicos que se presentan a los países que hacen elecciones a los organismos electorales son informes que nos permiten mejorar nuestras prácticas electorales y mejorar esas prácticas electorales implica sin duda fortalecer la democracia de nuestros países así es que efectivamente cuando recibimos informes que nos señalan en cada una de las etapas de un proceso electoral sea la etapa pre-electoral electoral o post-electoral también nos compromete como organismos electorales para validar esas observaciones para validar esas recomendaciones y obviamente al amparo de nuestra propia normativa los organismos electorales pues somos los primeros interesados en incorporar estas recomendaciones así es que las misiones que hace el Consejo Electoral de UNASUR es precisamente entendiendo estas particularidades y entendiendo que al ser realizadas por técnicos y por autoridades que integran los organismos electorales son recomendaciones que nos permiten sean realizadas a través de autoridades que llevan y hacen elecciones de sus respectivos países eso sin duda nos da un alto componente técnico que nos permite a nosotros que estas sean incorporadas dentro de las mismas lo decía el doctor Penco tuvimos la suerte como país como Ecuador que el doctor Penco inclusive fue coordinador de una de las misiones que se llevaron adelante tanto en el proceso electoral del 2014 y también nos acompañó en el 2013 y obviamente al ser eso para nosotros ha sido importante que podamos como Consejo Electoral de UNASUR hoy hay un compromiso de organismos electorales 19 organismos electorales de los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas son parte activa permanente en este vínculo de cooperación directa para poder mejorar también nuestros procesos y nuestras prácticas electorales gracias presidente